Imágenes que presentamos desde el Colegio Informático. Estamos hoy, 5 de noviembre, en la Expo Proyectos y Emprendimientos Empresariales que realiza el Colegio Informático San Juan de Vera todos los años en esta época para que la comunidad educativa del colegio y la comunidad en general de la ciudad de Corrientes pueda ver algunas de las producciones que realizan nuestros chicos tanto desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. ¿Objetivos que tiene esta Expo? El objetivo principal es que los chicos sean protagonistas, que los chicos puedan mostrar lo que han aprendido, cómo han trabajado, los procesos que han tenido que llevar a cabo para lograr los objetivos y que pongan en escena todo lo que realmente ellos han podido elaborar y han podido trabajar durante este ciclo lectivo. Temáticas muy variadas. Sí, estamos desde las artes hasta las empresas, hasta todo lo que tenga que ver con el trabajo en proyectos que hacen al medio ambiente, el cuidado de los chicos en el ciber, en el internet. Bueno, realmente los viajes que hacemos durante todo el año, que es recorrer tanto nuestra provincia como las provincias más importantes de nuestro país. Y bueno, todo lo que hace a empresas también. Ustedes saben que nuestra modalidad es economía y gestión de las organizaciones. Entonces los chicos visitan las empresas de la región en el cuarto año y en el quinto año visitan empresas como Coca-Cola, Serenísima, vamos hasta Mendoza a ver los viñedos. O sea, todo lo que se da en el aula, en teoría, poder verlo en la práctica, ver si lo que dicen los libros es lo que realmente las empresas hacen. Y bueno, y tener vivencias, que es la manera en que los chicos realmente asimilan el conocimiento. Una expo que motiva a los chicos, a los profesores y a la familia entera. Sí, es una fiesta de la comunidad educativa del colegio, realmente. Todos los años los padres esperan este momento porque quieren ver a sus hijos. Y bueno, es el deleite nuestro, de los adultos, ver cómo ellos pueden generar cosas, realmente nos admiran, cómo logran, nos superan en muchísimos casos, con su creatividad, con su imaginación, con sus ganas de hacer, que es lo importante, ¿no? Gracias por invitarnos y felicitaciones. No, gracias a ustedes y bueno, y a las familias que creen en nosotros, que dan lo mejor que tienen, que son sus hijos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. El año que viene cumplimos 20 años del colegio y nos sentimos muy acompañados por ustedes, que siempre están, siempre nos siguen y siempre colaboran. Y bueno, todo por los chicos, ¿no es verdad? Muchas gracias. Y bueno, todo por los chicos, ¿no es verdad?